de millones porque ya traían lo que venía y la misma situación y la misma situación se da con Francisco Domínguez Brito entró en el 12 con 11.163.026 y en el 16 reportó 19.654.886 con 20 centavos un aumento de 8.491.860 con 20 centavos y vienen a hablarle a uno de seriedad y vienen a hablarle a uno de política, esto es sinvergüenza la misma situación se da con Ángel Esteve, ministro de agricultura en el 12 Ángel Esteve declaró 137.930.072 como patrimonio según conta en su declaración jurada del 2012 en el 2016 Esteve declaró 171.309.520 con un aumento bruto un aumento bruto de 33.379.448 y en este caso ustedes están viendo cada uno de esos documentos que lo avalan Jean Alain Rodríguez el Procurador General de la República en el 12 reportó 225 millones en el 2016 reportó 224 millones 212 mil 398 y dice que tuvo un descenso de 787 mil 602 pesos el general Rubén Paulino Zeng ese que están viendo en la pantalla declaró en el 2012 0 centavos en el 2016 declaró 35.545.163 pesos no hay más datos sobre aumento ni nada Danilo Díaz el de deporte en el 2012 declaró 0 datos y en el 2016 25.097.068 pesos con 70 centavos la flamante vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández en el 2012 declaró 21.122.605 pesos con 605 pesos con 20 centavos y en el 2016 27.026.722 pesos con un aumento de 5.904.116.80 y Antonio Isaconde que fue el último que saqué aparte de lo que ustedes están viendo ahí declaró 71.761 pesos 71.761.959.40 y en el 2016 72.645. 72.145.112 pesos con un aumento de 883.152 pero no solamente eso se queda ahí si el señor director da un brinquito va a encontrar una serie de datos de la gente más cercana de Danilo y cómo con botellas terminaron de destruir a la República Dominicana vamos a ver este rejuego sucio de todo el que ha cogido botella con los familiares de Danilo y todo esto es parte miren esto José Tomás Pérez e hijo 80.000 en Cancillería y el hijo cobran cobran en el gobierno Jean Alain su mamá 398.000 y él es el procurador también y van siguiendo cayendo los nombres de esta gente una hermana de la primera dama 125.000 en el gobierno y siguen todo esto ustedes lo ven así tenemos el caso de los haitianos acorralado con los haitianos fue Lucho Jiménez los hijos de él ambos hijos de él 260.000 uno como viceministro de la presidencia que ahora lo acaban de nombrar le aumentaron el sueldo Rodríguez de Marchena dueño de la publicitaria que se sitúa dentro del palacio 394.000 cobra la hija de este sinvergüenza dentro del palacio de la presidencia un sobrino del asistente de Danilo Medina cobra 100.000 en Indotel desde cuando Henry Molina la subdirectora del INVI cinco familiares cobran allí 388.000 en esta institución y los pobres llevándoselo al diablo llevándoselo la quereza el superintendente de banco cobra un millón mensual y su hija 170.000 en Hacienda y este grupo de sinvergüenza del comité ejecutivo cada uno tiene sus familiares colocados mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre la miseria acabando con todo ahí tienen el consuegro del presidente Danilo Medina cobra 200.000 pesos en el gobierno dominicano debe darle vergüenza al presidente una cuñada del presidente Danilo Medina hermana también de la primera dama cobrando 320.000 en la sede EEEE y el pueblo cogiendo aire otro cuñado del presidente Medina 695.000 en la sede EEEE otro familiar de Cinta Rosario 114.000 en Indotel y Dicón la ha ayudado con otros miles de pesos el presidente de la cámara de diputados 250.000 como viceministro de educación la esposa entonces se puede creer en un país y en un gobierno el esposo de la hija del presidente 394.000 una vaina que Juan Bosch criticaba por el nepotismo Euclida Gutiérrez Feli desde cuando Trujillo este pendejo cobrando 82.000 en la misma institución cobra la hija Monchi Fadul aparte del monto que le mencioné 200.000 cobra la hija y otros familiares de él que también cobran dentro del gobierno entonces el problema haitiano en el momento actual que es un argumento de acorralamiento nos cogieron con el CEA están tratando de que los dominicanos no voten en el exterior para meter visas perdón para meter votos de haitianos que ya tienen cédula y tienen toda la de la ley dentro de la república dominicana bloquean el voto en el exterior para poder suplantarlo allá para el fraude que se está preparando lo mismo que acaba de pasar en Argentina yo tengo un material que me enviaron que estoy estudiando para que ustedes vean que se está preparando para enfrentarnos a nosotros en lo que tiene que ver con la república dominicana tenemos el problema de Haití que es parte del acorralamiento al presidente Danilo Medina pero también el presidente Danilo Medina los países no se clasifican en corruptos y no corruptos sino en los que castigan la corrupción y los que no la castigan la república dominicana está entre estos últimos el éxito del corrupto radica en la capacidad de agenzarse un régimen de impunidad que le permita disfrutar los robados sin ser sancionados los corruptos dominicanos son de los más existosos en el mundo por eso se está manejando ahora que si Lionel cruza y avasalla a Gonzalo con todos sus millones entonces unificar al PRM al PRD y el ALA dentro del PLD de Danilo Medina para cruzar a Hipólito Mejía como presidente y a Vargas Maldonado como vicepresidente a cambio de un borrón y cuenta nueva y se han estado reuniendo en secreto en La Vega en Jarabacoa en Punta Cana en la capital ¿eh? se están reuniendo para hacer esa diablura en contra del pueblo no tenemos es verdad no tenemos en este momento una figura que uno diga fulano pero el pueblo tiene que ser inteligente hay que barrer con toda esta gente la corrupción está acabando con todo Odebrecht Catalina Oizoy todas esas cosas que han ido pasando y nadie dice nada todo el mundo sordo todo el mundo ciego la impunidad prevaleciente en el país ha sido el gran aliado de los corruptos de la corrupción que se comete muy pocos son los casos que se denuncian en sede judicial de estos muy contados los que se investigan muy escasos los que llegan a juicio y cuando excepcionalmente un juez es apoderado en ningún caso se produce condena en una investigación que realizara participación ciudadana del periodo 82-2002 identificó la denuncia de 277 casos de corrupción de ellos en solo 6 se produjeron sentencias definitivas de las cuales 5 de los acusados fueron asueltos y solo en 1 hubo condena otra investigación más reciente de la misma institución abarcando el periodo 2000-2003 identificó 94 casos de denuncias de corrupción y a pesar de que una parte considerable llegó al sistema de justicia en ninguno de ellos hubo condena a los acusados Danilo anda buscando corrupción y habla de droga y todos los días estamos viendo lo que sucede avionetas que se tiran los tucanos que no tienen radales toneladas de droga entrando entrando droga de Venezuela entrando droga de México entrando droga del Perú entrando droga de Colombia aparte de eso lo que acaba de suceder con el abusador es otra muestra fehaciente de que es un estado fallido de que es un narcoestado y Danilo está acorralado precisamente porque este grupo de sinvergüenzas cogiéndoselo cuarto pidiendo prestado estamos endeudados hasta la coronilla desde la coronilla se ha cogido más cuarto que lo que cogió Lilis que lo que cogió Pedro Santana que lo que cogió Fray Antón de Montesinos el padre de las casas es destruido que esté el país los tataranietos o los chongos nuestro no podrán ni siquiera ellos pagar la deuda que le deja este PLD entonces vuelvo y repito hay que buscar una alternativa de lucha revolucionaria que dé un cambio sostenido al país que ayude al país a cambiarlo y ese es un trabajo de todos y para hacer un trabajo hay que educar hay que educarse no vender el voto por un muslo de pollo por una copa de romo por un paquetico de cocaína de marihuana que se yo de crack que eso es lo que le están metiendo a los infelices allá trabajar con conciencia vuelvo y repito como les vengo diciendo hace día cojan todo lo que le den y a la hora de ir a votar el voto debe ser de castigo un voto real un voto sincero por la patria sabiendo que la patria está dolida que la patria está herida que está desangrándose que fue una estocada de muerte que la gente del PLD le dio el nepotismo acabó con todo miren los familiares de Danilo 660 millones se llevan del país la primera dama de la república la señora Montilla le dieron un presupuesto de 880 millones de pesos y no hay ningún tipo de información a donde fue a parar ese dinero entonces así el país no puede crecer en el exterior no hay dominicanos creíbles usted se pone a ver en Nueva York y usted encuentra un solo líder que valga la pena porque todos son son chivitos hartos de jovo buscando que le tomen fotografías salir a los periódicos inventando vaina y la comunidad pasando hambre aquí hay dominicanos que están comiendo basura de los zafacones aquí hay dominicanos que lo están mandando a Chester porque no pueden pagar la renta aquí hay dominicanos que no pueden ni siquiera lograr un pasaporte porque hay una mafia en ese consulado y lo sabe Castillo y lo saben todos ahí no hay tarjeta de pasaporte pero sin embargo usted consigue 500 o 600 pesos y la jodida tarjeta aparece la misma mafia de siempre entonces esas son de las cosas que hay que denunciar por eso yo le pido a ustedes que nos ayuden a seguir creciendo en YouTube porque los periodistas no lo van a hacer no lo va a hacer José Lalú no lo va a hacer Eury Cabral no lo va a hacer Martín Esposo no lo va a hacer Ramón Puello Váez no lo van a hacer ese grupo de ratas que la pague el palacio porque esos periodistas se vendieron los canales de televisión 99% están vendidos un monopolio desde Telemicro un monopolio desde Super Canal Caribe un monopolio de José Rafael Vargas un monopolio de 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 Félix Bautista dueño de muchísimos canales de televisión de radio callado y eso no se dice y para poder uno decir esto necesita el apoyo de ustedes hay una cobardía terrible un temor un miedo y eso es lo que tenemos que combatir se podría decir que yo estoy hablando porque estoy en Nueva York pero estoy hablando que es lo que interesa y estoy presentando documentos que se pueden contrastar buscando la fuente yo la comparto constantemente la fuente con ustedes entonces eso es lo que hay que hacer si usted es Baní y hay un problema en Baní usted constituye un centro de prensa y a través de las redes sociales denuncie los males que hay en Baní si usted de la Victoria haga lo mismo si usted de Moca de La Vega de Salcedo de Montecriste de donde sea comenzar a abrirle los ojos a este pueblo a este país que con un picapollo con 500 pesos y un pote de romo y 60 cueritos enseñando las nalguitas destempladas nalgas de goma viven vendiéndole una parafernalia visual a un paquete de enfermitos sexuales que no están pensando en patria la mayoría de dominicanos que están en los medios no están pensando en el país están pensando en la cartera no están pensando en el dolor que le espera el país de aquí a unos años repito y recontra repito si este grupo se queda PRD PRCC PQD inventando inventando sobre la marcha vendiendo sueños vendiendo palabras bonitas pero no hay un programa no hay un programa como se llama el señor me dijo el productor Alfonso Rodríguez muchas gracias señor director Alfonso Rodríguez estoy siguiéndolo en una estrategia rarísima con con un ex dirigente del partido reformista Ito Bisonó entonces es buscar donde se va a poner el voto y hacer lo mismo que pasó en El Salvador y lo mismo que pasó en Guatemala traer un desconocido que aplique lo que se necesita para la marcha